Londres, Inglaterra Facebook reconoció el martes que sus ingenieros habían señalado la actividad potencialmente maliciosa de Rusia ya en 2014, mucho antes de que se hiciera pública, pero no pudo confirmar la evidencia de una campaña coordinada. La información se conoció después de que el Parlamento británico celebrase una audiencia parlamentaria en la que legisladores de nueve países interrogaron a un representante del gigante de EU. Diputados de Argentina, Brasil, Bélgica, Canadá, Francia, Irlanda, Letonia y Singapur participaron en la sesión en Londres, en una iniciativa inusual destinada a subrayar la solidaridad internacional en la cuestión del uso ilegítimo de Facebook para interferir en procesos políticos. El británico Damian Collins, que dirige una investigación parlamentaria sobre noticias falsas y desinformación, citó emails internos de Facebook tomados de la ahora desaparecida empresa de software estadounidense 64C. Se refirió a uno de esos correos electrónicos, que no se pueden publicar porque están incluidos en una querella en curso en Estados Unidos, para afirmar que un ingeniero de Facebook notificó a la empresa en octubre de 2014 que direcciones hiperrusas estaban accediendo diariamente a 3.000 millones de puntos de información en la red. Facebook se ha visto ensarzado recientemente en una infinidad de casos, desde el uso de la plataforma por parte de Rusia para interferir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016 hasta la utilización de su sistema de mensajería WhatsApp en Brasil para calumniar al candidato izquierdista a las presidenciales Fernando Haddad, rival de Bolsonaro en el balotaje. También en Argentina hay empresas fantasmas que se están acercando a los partidos políticos para ofrecer los mismos servicios. Legisladores de varios países criticaron a Facebook, red social a la que acusan de minar las instituciones democráticas, además dejaron una silla vacía para el presidente ejecutivo de la firma, Mark Zuckerberg, quien declinó ser interrogado. ¡Suscríbete al canal!